Era el 6 de junio de 1944 y Europa se encontraba bajo el dominio del imperio del mal. Estaba empeñado en oprimir y esclavizar a todo un continente por no mencionar los genocidios cometidos. En ese tiempo llegó la liberación por mar a las costas de Normandía. Hasta donde alcanza la vista, la costa estaba llena de barcos. Fue la invasión afibia más grande de la historia. Esta fecha es famosa, conocida como el Día D, aunque realmente comenzó la noche del 5 de junio a las 11 de la noche. Cerca de 24.000 tropas fueron desplegadas detrás de las líneas enemigas para que los aliados aseguraran carreteras y puentes estratégicos y prepararan el camino para la fuerza liberadora que se aproximaba. Se lanzaron paracaidistas ficticios en lugares estratégicos para despistar a los alemanes. Los aliados pusieron en práctica una estrategia de engaño llamada Operación Fortaleza para confundir a los nazis en cuanto a la hora y lugar de la invasión. Todos sabían que esta invasión requería un sacrificio enorme. Alemania tenía 55 divisiones en su ejército en Francia, mientras que los aliados solo podían movilizar 8 a las costas de Normandía en la mañana del Día D. La noche antes del desembarco, el nervioso primer ministro Winston Churchill le dijo a su esposa, ¿te das cuenta que cuando te despiertes por la mañana, 20.000 hombres podrían haber muerto? En la víspera de la batalla, Eisenhower dijo a sus tropas, Están a punto de embarcarse en una gran cruzada para la que hemos luchado durante muchos meses. Los ojos del mundo están sobre ustedes. A las 3 de la mañana del 6 de junio, los bombarderos aliados comenzaron a atacar a los alemanes, arrojando más de 3.000 toneladas de explosivos. La fuerza naval aliada contaba con siete buques de guerra, 43 destructores y 18 cruceros que comenzaron el ataque a las 5 de la mañana. A las 6.31, las tropas estadounidenses iniciaron el desembarque, seguidas de cerca por las fuerzas británicas y canadienses. Ya en tierra, el ejército aliado se encontró con una defensa formidable. A lo largo de la costa, Hitler había construido lo que llamó el Muro Atlántico. Tenían búnkeres llenos de artillería pesada, de modo que cuando las tropas se aproximaban, eran recibidos con una lluvia de disparos. Para los nazis, era pan comido. En todas las playas, los alemanes habían colocado obstáculos como este para impedir que las tropas desembarcaran. Toda la costa estaba cubierta de minas y alambres de púas. Para ganar la guerra, era importante que los aliados descargaran una gran cantidad de armamento pesado y maquinaria como esta. También tenían que establecer una cabeza de playa y cuando los soldados sacrificaron sus vidas, los aliados aseguraron su posición y consiguieron liberar el continente europeo. Más de 450.000 personas murieron durante la invasión de Normandía. Tanto alemanes como aliados y más de 9.000 estadounidenses están enterrados aquí en el cementerio, al lado de las playas donde desembarcaron. Miles de soldados estadounidenses, británicos, canadienses y franceses estuvieron dispuestos a hacer el máximo sacrificio para liberar a un continente esclavizado por las fuerzas del mal. Sabes, la Biblia dice en Juan capítulo 8 que quien peca es esclavo del pecado. Pero Jesús vino a este mundo para salvar a los esclavizados por el enemigo. Él hizo el máximo sacrificio. La Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Ciertamente estos soldados sacrificaron sus vidas para que otros pudieran ser libres. Hay alguien que dio su vida para que pudieras ser libre también. Jesucristo vino a este mundo y entregó su vida. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y luego prometió que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Amigos, la pregunta es, ¿crees en Jesús y aceptas su sacrificio y la libertad que te ofrece? Si deseas ver más videos como este, sintoniza al canal Amazing Facts Latino y no olvides suscribirte. Aquí mismo, hazlo ya.